Josué Caballero, ex participante del Poder del Amor, te vimos junto a Carolina Jaume, sentado en esta premiación, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cuéntanos. Vivo enamorado de ella, vamos a tener hijos, es mi amiga. Su amiga, cuéntanos, ¿cómo está? Bien, todo súper bien, muy feliz de estar aquí en Ecuador, demasiado contento. Les tengo una sorpresa muy, muy grata y es que traje un proyecto aquí donde voy a utilizar el país de ustedes para mostrarlo ante el mundo. Entonces, para mí es un orgullo poder mostrar la gastronomía, la gente, la cultura ecuatoriana. Entonces, pendientes, muy pendientes. Así es, por acá muchas mujeres suspiran por usted. Sí, güey. Sí, uno de los rostros más bonitos del Poder del Amor, sin duda alguna, oiga, muy cotizador. Pero no me manden besos, mándenme plata. Sí, tengo novia, estoy con Soli, estoy con Soli todavía. ¿Todavía? Sí, sí. ¿Cómo hace para que ese amor dure todavía? A pesar de que muchas parejas de reality ya no tienen nada. Es comunicación, el sexo es muy rico. Muchos se decían que estas parejas no duran porque era puro show, que era mentira, pero lo tuyo es real. Muy real, ya sabe cuánto lo amo y si va a ver esta entrevista, sabe cuánto, cuánto la llevo en mi corazón, en mi pensamiento y aquí en el pechito. Bueno, te deseamos lo mejor en tu carrera, ojalá te quejas claro, en lo real y si te vienes buenísimos. No puedo decir nada, pero puede ser. ¿Tienes propuestas? Sí. ¿Tienes propuestas acá? Sí. O sea, un adelantito, una pequeña pista. ¿Me verán en televisión? Sí, tengo propuestas también. O sea que hay Josué Caballero para Rato. Hay Josué Caballero para Rato, Ecuador. No es chisme, sí es chisme. Los amo, cuídense, gracias por estar aquí, por ver a estas hermosas mujeres. Síganlas y por favor, apóyenlas demasiado. Eso está lento. Chao. 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 Chao.